Los deportistas más destacados de nuestra comunidad en el pasado año ya tienen en sus manos el Premio Podium 2017. Por quinto año consecutivo, la altera Lidia Valentín recoge de la mano de la consejera de Cultura y Turismo el reconocimiento a la mejor deportista absoluta de Castilla y León. Pero la Berciana no es la única que repite sobre este escenario del Auditorio Miguel de Libes de Valladolid. El tenista Nicolás Álvarez en la categoría Deporte en Edad Escolar, el atleta adaptado Daniel Pérez y el Club de Baloncesto Avenida incorporan un nuevo podium a sus vitrinas. Melania Merino y Esther Carnicero han sido elegidas por el jurado de estos premios como las mejores deportistas promesa de Castilla y León. Ambas han sido reconocidas como las mejores padelistas menores del mundo. Y del padel al balón mano Isidoro Martínez se convierte en premio podium al mejor entrenador. Bajo sus directrices, la selección española junior masculina se ha alzado en 2017 con la Copa del Mundo. Y cierra este palmarés una mención especial. Los premios podium 2017 han querido reconocer la trayectoria del piragüista zamorano Emilio Merchan. Junto con los galardonados esta noche, en Castilla y León son muchos los deportistas que entrenan, muchos los deportistas que se esfuerzan y que sueñan. De todos ellos nos sentimos orgullosos, de los que comienzan, de los que dejan paso a otros, de los que se recuperan de una lesión. Nos sentimos orgullosos de todos ellos, de todos vosotros, porque todos sois esenciales para seguir extendiendo una cultura deportiva que construya una sociedad más solidaria, más competitiva, una sociedad más justa y más ambiciosa en sus aspiraciones. Pero sobre todo sois determinantes para la formación de una identidad y de una ilusión colectiva. La identidad y la ilusión de vuestra familia, de vuestro club, la de vuestro pueblo o ciudad. La identidad y la ilusión de toda una comunidad. Con estas palabras de la consejera de Cultura y Turismo y con el ejemplo de superación de la gimnasta Marta Casado, se ha puesto fin a esta gala del deporte de Castilla y León. ¡Gracias!